¿Has pensado por qué surge el asombro de la filosofía? ¿Por qué hay ciertas situaciones límites que nos obligan a pensar? ¿Por qué hay ciertas dudas existenciales que nos acompañan desde que somos chicos pero persisten hasta el día de hoy? Si es así, te invitamos al curso La filosofía como provocación, donde analizaremos la crisis de la modernidad y la importancia de resignificar el pensamiento. ¡Los esperamos!